¡Gracias! ¡Gracias señores! ¿Cómo se le está pasando? ¡Bien! Bueno, pues vamos a estar cantándoles las canciones que ustedes están pidiendo Por acá nos piden la luz de tus ojos, Caminos de Michoacán y otros temas más Vamos a conversarnos, como no, con todo cariño, amigos, Jago Toledo que te pidiendo bastante hacer más algo por ahí, a ver a ti Vamos a tocar por ahí un par de pegaditas por ahí para toda la gente que anda bien decepcionada, compadre de esos temas que llegaron para quedarse y la primera se llama ¡Imposible se me hace olvidarte! ¡Para ustedes dicen! ¡Cuidado! ¿Cómo se escucha la guitarra? ¡Han llegado! ¡Maldita! 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 En ti vivía, cuando vio ni siquiera tu nombre soñé, hasta que una mañana pueda de mi vida, porque el destino de mi amor y suerte cambió. Al instante sentí, que tu iba a venir mi vida, y haga más de mi mente, si el vio de Dios. ¡Oye! 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 Si tus labios me diste, me lo manejo. ¡Oye! 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 ¡Oye!